Buenas tardes, mi nombre es Reina, mi bebé se llama Mateo, somos originarios del estado de Guerrero. Actualmente llevamos un año y siete meses aquí en el Hospital Infantil y desde entonces recibimos apoyo de parte por un hogar y Cedesol en cuanto a alimentación y actualmente también recibimos hospedados. Gracias a Cedesol por los alimentos que nos brindan día a día y... Sígueme, sígueme. Ya no se me ocurre nada. Ok, gracias. Gracias.